La Guerra Fría no ha terminado, denunció la legisladora republicana Ileana Rosletinen en un foro sobre amenazas contra Estados Unidos en el hemisferio occidental. Cuba ha fortalecido su relación con adversarios de Estados Unidos, indicando nuevos acuerdos de cooperación con Irán y negociaciones de nuevos acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura con Rusia. El consultor de seguridad Douglas Farag explicó la dinámica. Los gobiernos bolivarianos que están completamente criminalizados, ellos no podrían existir y funcionar con los iraníes, con los rusos, con los otros grupos de afuera, ni con los carteles, si no fuera por el apoyo de la inteligencia, de la logística y de base sólida en Cuba que tienen. Venezuela también es vista como una amenaza seria para el hemisferio, a juicio del ex embajador de ese país ante la ONU, Diego Arria. Los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado mirando, no con indiferencia, pero no dándole la suficiente importancia a lo que significa tener un arcoestado a 2.000 millas de los Estados Unidos. Pero fueron las advertencias sobre Colombia las que sonaron inesperadamente las alertas durante el evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. El activista boliviano Hugo Hacha indicó. Si son escépticos de las posibilidades de que las FARC se conviertan en el gobierno legal de Colombia, piensen de nuevo. Cuando Evo Morales y su organización comenzaron por este camino hace décadas, el primer éxito que tuvieron fue tener solo dos representantes. Tres ciclos electorales más tarde eran el gobierno legal de mi país. Ese es un peligro real, claro y presente para Colombia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.